¿Es una fuente inagotable de casos de profesoras que tienen sexo con sus alumnos? Pues, todo indica que sí. Como muestra tenemos el caso de una docente de una escuela de secundaria de Nebraska. Medios indicaron que la maestra es acusada de mantener relaciones íntimas con un escolar de 16 años. Lo curioso del caso no fue eso, sino el motivo por el que se realizó el encuentro íntimo. The Independent sostiene que la mujer, identificada como Emily Lothin, 27, había tenido sexo con su alumno como regalo de cumpleaños. Todo ello pasó, indican, en julio de 2016. Según las investigaciones de los detectives de la policía, la docente pactó encontrarse con su alumno después de clase para tener sexo en un vehículo.